Y si llegó el cartero fue que coroné Si lo enrollé tú sabes que eso es puré Tengo blanco, tengo molly pa' gocer Y como dice el nene, Dios bendiga a mi coné Voy fumando garipa y ton ojo como un japonés Ey, cuatro, cinco, doce y con code lo bajé Ey, seis, cero, dos y pa' la estrella punto diez Ey, si ustedes caen preso, se les caen los abonés Pa' tu puta rico suave, pa' tu dealer la coné Yo no soy un asesino, pero en droga no sé Yo me levanto, me como un revoltillo con rosé Si hablas mucho, la bocasate, la vamos a coser No me pase el feeling, si eso no me va a hacer toser No le hagas mucho caso a to' lo que te dice aquel Ese cabrón no pega un tema ni firma con Lucifer Yo siempre voy a tener ticket más dinero que ayer, wow Y si llegó el cartero fue que coroné Si lo enrollé tú sabes que eso es puré Tengo blanco, tengo molly pa' gocer Y como dice el nene, Dios bendiga a mi coné Y si llegó el cartero fue que coroné Si lo enrollé tú sabes que eso es puré Tengo blanco, tengo molly pa' gocer Y como dice el nene, Dios bendiga a mi coné Tengo a los envidiosos mirando desde los bleachers Pero soy sugar tia' cuando se trata de ser pitcher Siempre número uno, Tracy, nunca Derek Jeter Ando con los ángeles como Kawai en los Clippers Siempre estoy brillando como el culo de un stripper Demostraste tus colores, era una bolsa de skitter Si me viste fue un fantasma o fue que tú nunca me viste To' lo hago en baja porque el que come callao' repite To' cabrón haciendo compes cuando la dio ni compite Yo no estoy pa' los rumores, nunca hablo por speaker Estoy tirado pa' atrás en Netflix Con mi doña viendo élite tan real Que me voy a cambiar el fucking nombre a Iker Y si llegó el cartero fue que coroné Si lo enrollé tú sabes que eso es puré Tengo blanco, tengo moly pa' gocer Y como dice el nene, Dios bendiga a mi coné Y si llegó el cartero fue que coroné Si lo enrollé tú sabes que eso es puré Tengo blanco, tengo moly pa' gocer Y como dice el nene, Dios bendiga a mi coné Sando cabra De la crew on the beat Un malo becuado El ladio carrion Sando cabra Scus, turs, turs, turs... Scus, turs, turs...